Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy comenzamos la semana. Hoy es 20 de febrero de año 2023. Paso por aquí para comentarles sobre su clima, cómo está este febrero. Ya que muchos siempre me consultan sobre clima, por eso a mí me gusta compartirles, porque me dicen cómo está mediados de febrero, cómo está finales de febrero. Entonces siempre me van preguntando cómo es. Bueno, cada año casi varía un poco, pero son casi la misma. El mes de febrero pues es un mes de invierno aquí en España, pero varía. El mes de febrero de año pasado hacía un poco más frío que este año 2023. Este año 2023, febrero ha estado muy distinto. Recuerden que en otro video les compartí que estaba empezando con una temperatura un poco alta, que pues todo está cambiando y así fue amigos. Por ejemplo, el día de ayer llegó a 20 grados, ¿pueden creerlo? Sí, llegó a 20 grados el 19 de febrero. El día de hoy está llegando a 19 grados amigos, así es. O sea que la temperatura está súper, súper bonito. Por ejemplo, en este momento es horas de la mañana, que la temperatura, pues otros días en invierno está muy frío. Prácticamente a un grado, dos grados, pero este momento está a 10 grados amigos. O sea, está un poco calientito, por eso yo no estoy tan abrigada tampoco. Entonces, así está este febrero de año 2023. Esta semana, de 20 a 25 aproximadamente, la temperatura va a bajar todavía. Hoy día es un poco calorcito que va a hacer. Luego va a bajar a 12, 13 grados aproximadamente va a mantener. Y va a bajar todavía también, menos uno, menos dos, pero ya no más. Va a estar manteniendo a esas temperaturas. Así que la semana todavía hay que estar abrigados, preparados, porque el frío, pues cuando es la temperatura así baja a menos uno, así, hace mucho frío. Pero, a comparación de año pasado, este febrero está más calientito, amigas y amigos. Así que, pues ya saben que el mes de febrero es una temperatura, pues, medio frío lenta. Puede haber suerte que así como estos días que ha salido solcito, pero el mes de febrero mayormente es mes de invierno y por lo cual siempre todavía va a ser frío. Entonces, amigas y amigos, así estamos comenzando la semana. Espero que, pues, les haya gustado este video, que les sirva a muchos de ustedes. Recuerden suscribirse por mi canal de YouTube si aún no se han suscrito y también seguirme por mis redes sociales como Chascaliz, ya que por ahí siempre estamos compartiendo historias de todos los días también. Bueno, amigos, entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.